He conocido a Keiko por más de 24 años. Alrededor de 20 años. Sí, éramos jóvenes. Conozco a Keiko desde que entré a esta iglesia hace 15 años, pero de una manera así más íntima, 5 años. Bueno, Keiko, nosotros la conocemos como una hermana bien sobria, bien estable. Es la hermana que cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no, como dice la palabra de Dios. Una de las cosas que Keiko siempre dice que sí es para orar. Que ella siempre está dispuesta a orar por nosotros, a interceder por nosotros. Siempre está dispuesta, en todo momento. No importa si uno la llama a las 3 de la mañana o a las 5 de la tarde o cualquier hora que la llamemos para orar por cualquier cosa. Yo he orado por mis nietos, por mis hijas, por mi esposo. Y cuando oramos, sentimos el poder de Dios venir sobre nosotros y es un regalo. Es un regalo, por eso yo la tengo media acogida con ella. Y me la llevo para todos lados y la busco y la llevo y la traigo. Cualquier necesidad, la llevo al médico, la llevo a la farmacia, la llevo a todos lados donde yo pueda. Pero es también por eso, porque ella está siempre dispuesta a doblar rodillas por cada uno de nosotros. Cuando he tenido yo que salir para el hospital con Raúl, el día que se cayó y tuvo la fractura, todas las veces, lo primero que hago es llamar a Keiko y orar con ella. Y pedirle que esté orando por nosotros antes de salir para cualquier hospital, las veces que he tenido que ir. También es la hermana que oramos todo, al principio de todo, a verano, por los ciclones. Que no venga ningún ciclón para Miami. Llevamos estos últimos años viendo cómo Dios ha respondido a nuestra oración, librando a esta ciudad donde Dios nos tiene sirviendo de ciclones y de tormentas. Y siempre Keiko responde a la necesidad de oración. Cuando Yelena recibe malas noticias y me llama, lo primero que hago yo es orar con Keiko. Y siento cómo sé que la carga es levantada de mi corazón cuando Keiko ora conmigo. Porque ella es una intercesora, ese es uno de los dones que ella tiene. Siempre ha sido una hermana fiel y un día la llamé para pedirle que si ella podía ir a casa de Pastor Joaquín a ayudar a Ivette. Con la carga de tantos muchachos y tanto Londres y tanta casa ministrando. Y Keiko fue la compañera fiel de Ivette por muchos años en su casa. Así que ha sido, Keiko es nuestra familia. Es parte de la familia de Esprimo Flávio. Una parte bien importante. Lo que más impactante es nuestra amistad. Es una amistad, somos como hermanas en Cristo, amigas íntimas de abrirnos el corazón una con la otra. Y ella es como una mamá para mí. Una japonesa con una hija brasilera. Y ella me impacta en su fe, en su manera de ser. Y de verdad que llena mi corazón cuando estamos juntas y hablamos y compartimos, oramos, comemos juntas. Somos, tenemos tanta confianza que como madre e hija de verdad. Keiko queremos en este día darle gracias a Dios por tu vida, por tu testimonio, por tu ejemplo y por todo lo que tú haces por nosotros, por la iglesia y por todo el que se ha acercado a ti. Gracias, Dios te bendiga y queremos honrarte hoy a través de este video. Te amamos, Keiko. Gracias por ser un apoyo para el liderazgo de la iglesia. Eres de verdad una anciana que respetamos. Y tu testimonio es algo tremendo para nosotros, para mi vida en personal. Es una mujer de fe. Una columna fuerte para la iglesia. Y agradecemos que siempre podemos portar contigo para las necesidades nuestras personales y de la iglesia. Te amamos y honramos hoy. Felicidades, Keiko. Bueno, yo te conocí hace ya 20 años cuando comenzó la iglesia. Y desde el primer día que yo te conocí, de verdad que me impresionó. Porque tienes un carácter noble, un carácter humilde. Pero eres una mujer poderosa con un testimonio que me impactó. Pero lo más increíble es que ese testimonio tan increíble tuyo no lo conocí. De verdad, genuinamente o con totalidad. Hasta que tuvimos el retiro de mujeres hace unos años atrás. Y de verdad que ahí pudiste mostrar y no solamente mostrar, dejarnos saber todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y para mí eres una héroe de la fe. Cuando yo crezca, quiero ser como tú, Keiko. Yo te amo mucho. Tú sabes que ha sido una gran parte de nuestras vidas, en nuestra casa, como nos ayudaste. Eso nunca se me va a olvidar y no lo tomo a menos ni a ligero. Te amamos mucho. Estoy súper contenta, súper agradecida a Dios. Y con todo lo que ha pasado con el World Changing Award, te lo mereces. Porque de verdad que eres una mujer que ha cambiado el mundo. Un abrazo, un beso. Que Dios te siga bendiciendo y te siga usando. Y de verdad, el legado que tú estás dejando es para generaciones tras generaciones. Dios te bendiga. Feliz Navidad que hace 20 años que llegaste a la iglesia y cuando te oí orar, vi que tu oración llegaba a la misma presencia de Dios. Y te aprecié como lo que eres. Una gran sierva de Dios que ora por todos los enfermos, ora por todos nosotros. A él sea toda la gloria. Te bendigo, Keiko. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones, Keiko. Un legado que es digno de imitar. Un justo reconocimiento a todo este tiempo y a todos estos años como cristiano. Te bendecimos. Hola hermanos, soy el pastor Richie Ray y para mí es un privilegio y un honor ser parte de este día tan lindo. El día que honramos a esa cambiadora del mundo, Keiko Castro. Fueron muchos años atrás que nos conocimos en otra etapa de nuestras vidas, en otro ministerio. Ella era una mujer muy seria, una hermana con mucho amor y respeto por las cosas del Señor. Siempre muy humilde, muy chévere, buena gente. Cuando vino el momento de su bautismo en aguas, tuve el privilegio de ser el pastor que la entré en las aguas bautismales. Ella sigue ahora en la iglesia Spring of Life Fellowship, la iglesia manantial de vida. Ha sido aquí una pilar, un pilar fuerte, ahí siempre fiel, siempre atenta a las cosas del Señor, parte de la familia. Siempre alguien que podemos estar segura que está ahí, que es parte de esta familia y que podemos depender de eso. Que Dios la bendiga. Ella es una cambiadora del mundo y hoy es con mucho gusto que la honramos como cambiadora del mundo del año aquí en Spring of Life Fellowship. Que Dios te bendiga, Keiko. La felicitación más grande es que yo le pido al Señor que nos dé muchos años más, lo que Él quiera. Y que el Señor haga la obra en nosotros completa hasta el final. Que no miremos ni a la izquierda ni a la derecha, sino arriba. Bueno, creo que esto es más que merecido, Keiko. Ese award. Y tú mereces mucho más. Tú eres una persona humilde, una persona que yo quiero mucho. Te amo. Y felicidades. Un gran beso. De su hija brasilera. Y quiero felicitarte, hermana. Y siempre le damos gracias a Dios porque tú seas parte de nuestra iglesia. Una vez Joaquín me dijo que él sabía que Dios lo estaba tomando muy en serio cuando nos envió a una hermana como tú. Y eso me lo dijo hace muchos años. Y fue una... Ha sido una realidad. De quien tú has sido, Keiko. Que Dios te bendiga y que sigas muchos años más al lado nuestro porque te necesitamos. Amén. Gracias. Me? Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias.